¡Penipon Action! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Penipon Action! Habéis venido en el momento perfecto, ya que la buena gente de Mixópolis está celebrando el carnaval. Aunque también los malos tienen planes para este día. Ya estamos aquí los tíos más molones y peligrosos de Mixópolis. Mi disfraz espacial os dará una idea de lo chungo que soy. Y mi disfraz de alienígena pondrá las cosas claritas. Conmigo no hay que meterse. ¿Y el mío de Luna os parecerá super adorable? Tío, ¿en serio? ¿De Luna? ¡No quedaban más disfraces de malotes! Bueno, a lo que íbamos. Somos malotes y queremos pasárnoslo bien. Así que vais a flipar. ¡Vamos, chicos! ¡Eh! ¡Mi coche! ¡Habéis destrozado mi coche! ¡Os atraparé! Os lo dije. Iba a picar seguro. No se entera, colega. ¡Volvamos a la fiesta, que aún podemos liar en la más! ¡Chicos! ¡Ya está bien! ¡La diversión ha terminado! ¡Pero qué dices, Pazmarote! ¡Acaba de empezar! ¡Vamos, chicos! ¡Parad! ¡Os he dicho que padeis! ¡Estáis con el agua al... ¡Al cuello! ¡Yo es que paso de fiestas y de disfrazarme. A mí lo que me gusta es esto. ¡Mira! ¡Han picado! ¡Parece un pez enorme! ¡Qué asco! ¿De dónde viene esto? ¡Mira allí! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Estáis ensuciando el lago! ¡Uh! ¡Vete a nadar! ¡Chicos! ¡Se me ha ocurrido el plan perfecto! ¡Venid que nos vamos a partir de risa! ¡Tenemos que detener a esos vándalos! ¡Están aguando la fiesta a todo el mundo! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Me tienen harto! ¡Pero esta vez no se nos escapan! Y... ¡Oye! ¿No estaba aquí el Supercar ahora mismo? ¡Mira! ¡Son ellos! ¡Se llevan mi coche! ¡Vamos al mío y atrapémosles de una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡No se enteran! ¡Les hemos robado el coche delante de sus narices! ¡Mirad! ¡Nos persiguen! ¡Lo llevan claro! ¡Dale calde al coche! ¡Eh! ¡Pero qué hacen! ¡Van a agotar el turbo! ¡Paul! ¡Haz algo! ¡Van demasiado rápido! ¡No sé cómo podremos pillarlos! ¡Eh! ¡Si metemos doble turbo y saltamos todo el lago de una! ¡Ja, ja, ja! ¡Les vamos a dejar palmados! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno y... ¡DOBLE TURBO! ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha parado? ¡Creo que nos hemos quedado... ¡SIN GASOLINA! ¡Uh! ¡Qué golpetazo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Cómo? ¡No tenemos gasolina y estamos en medio de la nada! ¡Ay! ¡Que nos vamos a tener que quedar a vivir aquí! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¿Necesitáis nuestra ayuda? ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡No estoy convencido! Si os ayudamos, vais a limpiar todo el estropicio... ¡DALO TALO! ...y vais a ayudar a reemplantar todo lo que habéis llegado... ...y devolver el lago a su estado natural... ¡Sí! ¿Y me vais a dejar el supercoche superlimpio y lo lavaréis todos los días durante un año? Lo que queráis, pero sacarnos de aquí, por favor... ¡Está bien! ¡Para arriba! ¡Jupe! ¡No valemos para macarras ni maleantes! ¿Veis cómo el disfraz de luna era acertado? Una vez detenidos los maleantes, la ciudad puede volver a celebrar el carnaval y seguir disfrutando de la fiesta... ¡Y que sepáis que estáis todos invitados! ¡No olvidéis suscribiros y darle al like! ¡Nos vemos en la próxima!